Le damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Natalia Duber, cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Iniciamos esta sección deportiva contándoles que este 19 de febrero se realizará el primer ciclopaseo del año en el municipio de Sonson. El corregimiento del Alto de Sabana será la ruta inicial para este ciclopaseo. Es una oportunidad para conocer el paisaje sonsoneño y compartir experiencias. Con el propósito de generar hábitos de vida saludable, fomentar el deporte y reconocer los paisajes y riqueza de Sonson, se tendrá en el municipio una nueva cita con el deporte y la bicicleta. El primer ciclopaseo del año, el año pasado se hizo uno el 4 de diciembre, asistió buena gente que lo vimos a Sirguarriba y ya vamos a hacer el otro que es para el Alto de Sabana, el corregimiento de acá de Sonson. Y lo estamos invitando para el domingo 19 de febrero. Vamos a salir ya acá encima de los lados de la Balvanera, 8 de la mañana. Las inscripciones a 10 mil pesos. Vamos a hacer lo mismo, cobrar 10 mil por el sancochito, las rifas, la hidratación, la ayuda mecánica y lo que se presente de pronto durante el trayecto, para que no se presente cosas graves. Las inscripciones serán hasta esta semana y estos son algunos de los requisitos para participar. O sea, lo primordial que estamos pidiendo ahí en compañía de unos compañeros es que lleven casco, porque es un requisito primordial en cualquier evento de ciclismo. Este no será el único ciclopaseo del año en el territorio, pues esperan más en la localidad.